Música Que hermoso programa que estamos disfrutando por el canal 19 Córdoba TV Por supuesto es el festival del cabrito y la artesanía allá por Quilino y Villa Quilino Vamos al gran cierre que fue a cargo de la conga Estos muchachos que están tan de moda y que tanto le gusta a la gente Vamos al cierre musical con el cuarteto de la conga Queridos amigos, seguidores de Disfrutando lo Nuestro Ahora queremos invitarlos a seguirnos en nuestra página web Entra a Google, escribí disfrutandolonuestro.com.ar Y ahí podrás encontrar todos los programas emitidos Como así también toda la info de eventos y programas especiales Busca nuestra página web y sigamos disfrutando lo nuestro ¡Gracias! 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 Para publicitar en Disfrutando lo Nuestro Ponete en contacto con nuestro departamento publicitario A los números que aparecen en pantalla Y sigamos disfrutando lo nuestro Seguimos con Disfrutando lo Nuestro Una tradición en la gestión municipal hace que un pueblo avance Y tenga un crecimiento sostenido Municipalidad de Elbrete Trabajando día a día por el bienestar de su gente Somos cosecheros de alma y corazón Municipalidad de Elbrete Gestión Mauricio Hachula Un pueblo con el corazón abierto a sus visitantes Comuna de Olivares San Nicolás Le damos la bienvenida con una avenida adornada de palmeras y olivos Somos sede del Festival Provincial de la Aceituna Donde se comparten buenos artistas y las mejores comidas típicas Comuna de Olivares San Nicolás Gestión Antonio Chiché Heredia Comuna de los Chañaritos Somos una población de gente trabajadora y con ganas de progresar Con gestión y visión de futuro lo vamos a lograr En el mes de diciembre celebramos el Festival del Melón Disfrutando de excelentes artistas y gastronomía del lugar Comuna de los Chañaritos Gestión Mariela González Cruz del Eje Ciudad pujante del noroeste cordobés Que día a día crece Convirtiéndose en la perla del departamento El Intendente Claudio Farías Un hombre que ha cambiado la historia de Cruz del Eje Nos invita a visitarnos Un dique que es orgullo de los cordobeses La historia y cultura son parte de nuestra identidad Cruz del Eje Sede Nacional de la Fiesta del Olivo Municipalidad de Cruz del Eje Claudio Farías Intendente Bañado de Soto Es una comuna situada en el noroeste de la provincia de Córdoba Cuyo Intendente Fabricio Ruiz Es el jefe comunal más joven del país Actualmente lleva a cabo una excelente gestión Mostrando este pequeño pueblo cordobés en impecables condiciones En el mes de febrero se organiza el Festival del Lechón Conjugando la mejor gastronomía Y los más importantes artistas Que hacen de esta fiesta una de las más convocantes del país Comuna de Bañado de Soto Vení a visitarnos Gestión Fabricio Ruiz Seguimos con Disfrutando lo Nuestro Queridos amigos Seguimos disfrutando de la música de Cuarteto de La Conga Aquí en Disfrutando lo Nuestro ¡Buenos llegores! ¡Buenos llegores! ¡Atención! Necesitamos un apagno ¡El que no hace apagio en el señor! ¡Arriba de todo el paso! ¡Nos atamos el bloque de la madre que está! ¡Anotando! 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 ¡Vamos! ¡La cuerda! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Aquilino, con ganas de tomar vino, a saborear un cabrito, bien jugoso y doradito, venga de cualquier manera, ay, Farid y Cordy lo espera. Gracias por ver el video.